Pues que creo que a Ari le gusta malos Estoy entrando en pánico porque en breve todo el mundo lo sabrá Acabando de poner Bienvenidos a la primera parte del troleo a fans con mi hermana de 10 años y su novio En esta serie de 3 vídeos vais a ver como los 3 nos infiltramos en un grupo de fans Nos ganamos su confianza y usando pruebas totalmente falsas creadas por nosotros Les convencemos de que ellos han sido infieles Y les ponemos a prueba a ver que hacen con la información sobre la relación de mi hermana de 10 años y su novio El final es súper gracioso Así que si quieres ver más no olvides suscribirte al canal de las reviews Y activa la campanita para ser el primero en recibir el próximo vídeo En el día de hoy nos hemos reunido hermanos Para unir a estos dos naranjos en santo matrimonio Oye pues ahora no soy naranja Lo que vamos a hacer es que me voy a infiltrar en un club de fans de mi hermana Y también un poco de César Y voy a hablar mal de ellos Esto todo lo he conseguido porque me han infiltrado dentro del club de fans Sin que sepan que soy yo Se piensan que me llamo Marisa Si os gustaría que hiciéramos más vídeos de broma como este No olvides suscribiros al canal Y además decidme en los comentarios cuál queréis que sea el próximo vídeo de broma que hagamos Vamos a ver cómo empiezo Iré haciéndolo y luego iré de censu... Qué madura que es mi hermana Voy a poner Me llamo Marisa Soy compañera de clase de Ari De momento lo pongo así para que veáis que es real Pero luego os pondré las capturas de verdad por aquí Dice Ah seguro Somos compañeras desde quinto Si le vine de Venezuela Escapando de la dictadura Y voy a poner una cara triste Para que sea más realista ¿Cosieron en serio con César? Pero creo que César no va al mismo cole que Ari No, claro que no Pero miren Tengo algo que contarles No me creen Dicen que son Santa Claus y que me he quedado sin regalo Es verdad Si quieren les digo el colegio para que me crean Dime La definición de psicópata No te hemos preguntado Dice ¿Qué bordes? ¿Qué borde? Privacidad de Ari Pero yo también estoy en el mismo cole También es privacidad mía Colega, ¿qué tal? Bueno Quería pedirles consejo Tengo que trolearles a una media Están diciéndome mentiras Para intentar destapar mis mentiras No hay ninguna Daniela en clase LOL Yo voy con ella en el recreo Pero no voy a su clase Yo voy a segunda Mentira 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 Todo pero parte de un plan El primer proceso es hacer que me crean que soy compañera de clase Y luego ver que me invento No es verdad Lo digo en serio Que somos compañeras de clase No hace falta que me pongan a prueba Pueden preguntarle a Ari cuando quieran Y le dicen Y le dicen Si tiene una compi Que se llama Marisol Marisa 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 Tu no eres de mi clase No pongas que Pero tu no eres de su clase Pon que tu no eres de Tenerife Pero tu no eres de Tenerife Ni siquiera Ni siquiera Esto vamos Dice No, no, mira, mira Ha dicho Pues va a ser verdad Y todo Que la conoce Le digo Bueno No se preocupen Ya verán Que es verdad Somos compañeras de clase Dice No tienes una foto Con ella de antes No, la verdad No Nos sacamos Nunca Pero bueno Ya se las a pedir Dice Sí, Marisa Es mi compañera De hombro Si, está en mi clase O sea Es mi compañero De hombro Así que Pero por qué Preguntas por eso A ver A ver A ver si lo rean En el grupo Richie Dice No, yo no digo Ni que sea mentira Ni que sea verdad Como no lo sé El juez Vale, venga Va Está a punto de rompear A por el grupo Estoy tan nerviosa Y todo Vale, ahora tenemos que pensar Que mentira Les colamos Para que vean Que estamos criticando O sea Que estoy criticando A Ari Que cosa En plan Asquerosa De críticas Y chungas Se puede hacer En plan Por ser tu compañera De clase Ya mandó la captura Ahí está la odio Ahí está la odio Vale Ahora vamos a ver Las respuestas La gente se parte del culo No sé por qué Dice Pues mira que es raro No sé qué Mentir es pecado Le voy a decir Ya vieron Que soy su compañera Jaja No se lo creían In your face Le voy a poner Todo mal escrito Podemos decir Algo en plan De que De que Marisa Vio Nos ha caído La boca La Mari Jajaja Otro debate Ganado No Mari No me llames Llámame Risa Me podéis llamar Risa A partir de ahora Porque me río In your face Irene Jaja Jajaja Jajajaja 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 Bueno Ahora en serio Lo que quería Comentarles Para que me aconsejen Podemos decir algo En plan De que Me vas a caer bien Y todo Jajajaja No Mari No Risa Jajajaja ¿Qué tal si les digo A un plan De que Marisa Te ha visto Dándote un pico Con otro de la clase O algo del estilo Vale ¿Parece bien? ¿Crees que eso fue una troleada? ¿Qué harían Ustedes Si Una amiga Tiene novio Y la han visto Besándose Con otro ¿Se lo dirían? Y dice Sepe Todas son unas traiciones Hace mucho cuidado O sea Las amigas Que le den por el cul Es en plan Que se lo digo Al novio corriendo El único que dice Que no es el chico Y dice Nunca ha estado En esa situación Así que no sé Que haría Mira Noa Noa Este también dice Que no Pues es que Hay un chico De clase Que se llama Ricardo No Ricardo No Que se llama Marlo No Marcos 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 No 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 Marcos Marcos Que lleva Un tiempo Que está Detrás De Ari Ya no sé Qué hacer Voy a dejar Que pregunten ellas Que empiecen a preguntar Y yo voy respondiéndolas Más que ¿Quién no está detrás De Ari? Pero ¿Qué tiene que ver eso? Pues tiene Bastante que ver Con lo que dije Sí Me dicen que me callen Qué suerte Tienes de ser amiga De Ari A mí apenas Me ha puesto Hola por Insta Triángulo amoroso Incoming ¿Y qué pasa? Pues que creo Que a Ari Le gusta Marcos Le mola Le mola El chico Le va detrás De ella Pero se han besado Algo Jaja Los cotilleos ¿Pero cómo le va a gustar Marco? Marvaca Jaja ¿Por qué dijo Marco? Chivata no Esto es un grupo De arianers Y como tal Creo que podemos Hablar en confidencialidad Porque así podemos Hablar tranquilamente De estas cosas Y sin que se Filtren a nadie Jaja 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 A ver Es su compañera de hombro ¿Tú qué crees? Porque le preguntan ¿Tú tienes el número de Ari Por curiosidad? Y dice eso Pues como se Guarde también Como las Exclus Estás apañada ¿Qué? Supongamos Que no ha pasado Esto Que la vi En el baño Besándose Con Marcos No en el baño ¿En el baño? ¿Del recreo? Eh Estás loco Yo creo Lo más Increíble ¿Lo dirían Al novio? ¿O se lo callarían Por si No les creen? Pero que Marcos Pero que Marlos Marcos El de mi clase ¿Tienes pruebas gráficas? Digamos Que Puede que Las tenga Pero no he dicho Que eso ha pasado Ok Que estás en tal lado Suya Estoy entrando en pánico Porque en breve Todo el mundo lo sabrá Acaban de poner No digan nada De esto Por favor Por favor He dicho Que esto no ha pasado De verdad Solo es una duda Que tengo Nada más Como los estoy liando Tío Vete a dormir Por favor Me dicen Pero muéstralas Estad tranquila Que nadie filtra Las exclus del grupo Mira Si Ari es tu compañera De hombro No puedes decirle nada A César Estaría muy feo Pobre Ari Eso pobre es su compañera Voy a decirle A ver Esta niña toma droga Que no he dicho Que eso haya pasado Solo es una duda Y ya Por favor No lo digan Que no quiero Que se sepa Que Ari Besó a Marcos Por favor Uy Ups Se me escapó Digo Supuestamente Me refiero En la fantasía Dile Dile Ari Que se decía Por uno Porque eso No pasó De verdad Solo Es una pregunta A que se lo digo Te imaginas Que alguien te contactó Dile No Por favor No Por favor Que no Que digo Que es una Duda Por favor No digan Nada Se los suplico No hay huevos Dice A que se lo digo No hay huevos Debería Borrar La foto Que tengo Sobre Esa Supuesta Cosa Que no Ocurrió Si hubiera Ocurrido Que no Ocurrió Porque Supongamos Medicate loca Que tengo Una foto Y ahora Que vas a hacer Me la pedirán Y cuando Me la pidan Pues Les mandamos Una captura De nosotros A ti El tonto Pásala Pásala Que no No la puedo Pasar Porque No quiero Que se Filtre Ya digo Eso Si hubiera Foto Que no La hay Pues entonces Para que Preguntas Pues Pregunto Para saber Que harían Ustedes Dice Acá es un grupo De confianza Y creo Que nada Se va a Filtrar No debiste No debiste Decir eso Debería Borrar la foto O mandarla A César Si hubiera Foto Y esto es todo Por la primera parte La siguiente parte De la historia Se volverá Todavía más loca Porque César Estará enamorado De Marisa Que es el personaje Que interpreto yo Habrá más audios Y más locuras Y la reacción De los fans Fue genial No olvides suscribirte Y hasta la próxima Si va